Buenas tardes, amigas y amigos. Me permito informarles que en las últimas horas, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, se logró la detención de Eric como probable responsable de la muerte del presidente municipal de Bochil, Sergio Antonio Centeno Alvores, y de acuerdo a los datos de prueba, se confirmó el móvil del asalto. Cabe recordar que a las 16.30 horas del lunes 18 de diciembre, se activó la alarma de las corporaciones de seguridad, al conocerse que dos sujetos desconocidos accionaron un arma de fuego en contra del conductor de un yeta color azul sobre la tercera poniente y tercera norte de Tuscla Gutiérrez. Tras acudir al lugar de los hechos, las corporaciones reportaron que la víctima se encontraba sin vida y respondía al nombre de Sergio Antonio Centeno Alvores, quien fugía como presidente municipal de Bochil. De esta forma, la Fiscalía de Homicidio dio inicio a la carpeta de investigación correspondiente y ordenó diversas diligencias en apego al protocolo de investigación operativa y técnica del delito de homicidio. Entre otras, destacan las entrevistas a familiares, trabajadores del ayuntamiento y testigos de los hechos. Estos últimos confirmaron que dos hombres a bordo de una motocicleta interceptaron a la víctima a quien le gritaron que abriera la puerta del coche para que les entregara el dinero. Es importante señalar que, de los trabajos de investigación implementados, se han obtenido hasta el momento 72 videograbaciones de establecimientos públicos y privados, lo que permitió conocer la ruta tomada por la víctima y el acecho que realizaron sus agresores. En un primer momento, se observa a la víctima conduciendo el yeta azul y a sus agresores detrás de él en una camioneta tracker de color rojo, sobre el boulevard Belisario Domínguez, a escasos metros de la sucursal bancaria Santander. Ambos vehículos retornan con dirección al oriente e ingresan al fraccionamiento Los Laureles para tomar el boulevard Laureles, donde además del atraque roja, se observa a un sujeto de playera verde a bordo de una motocicleta en color rojo con negro. Posteriormente, ambos vehículos y la motocicleta son captados por la cámara ubicada sobre el crucero de la calzada Jardín Corona y carretera Chicoacén Boulevard Laguitos, donde se logra advertir que ahora dos sujetos viajan a bordo de la motocicleta. Acto seguido, se observa al vehículo de la víctima, la camioneta y la motocicleta que continúan el recorrido sobre la prolongación Quinta Norte a la altura de Plaza Sol. Durante el recorrido por la Quinta Norte-Poniente, se continúa observando a las tres unidades que son vistas por última vez por una cámara instalada sobre la Tercera Poniente, a dos cuadras del lugar de los hechos, advirtiéndose que la motocicleta va detrás del vehículo conducido por Sergio Antonio Centeno Albores y metros atrás va pasando la tracker color rojo. Lo anterior fue corroborado por el dicho del probable responsable Eric, de 32 años, quien en entrevista reveló que el móvil fue el asalto. El sujeto conocido con el alias del Spike afirmó que junto a dos cómplices esperaban afuera de la sucursal bancaria para detectar algún cuenta abiertes que transportara dinero en efectivo, momento en el que observan salir al alcalde de Bochil con un maletín en la mano, por lo que decidieron seguirlo hasta encontrar un lugar donde el tráfico intenso permitiera robar el dinero y huir sin que pudieran ser alcanzados. Sin embargo, Eric mencionó que al interceptar a la víctima y tratar de abrir el jet azul, disparó en contra del conductor sin poder llevarse el dinero. Al ser detenido este sujeto, quien cuenta con antecedentes penales por el delito de robo con violencia, por el que ha sido sentenciado, se le aseguró un arma de fuego calibre 9 milímetros y la camioneta Tracker color roja, con la cual habrían dado alcance a la víctima el día de los hechos. Actualmente, la Fiscalía de Homicidio continúa con las investigaciones, análisis de imágenes y diligencias periciales para lograr el perfeccionamiento de la carpeta de investigación, por lo que en las próximas horas el imputado será puesto a disposición del juez de control, quien determinará su legal detención.